hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos con un nuevo videíto sobre traffic monstruos amigos y cuando se preguntan por qué estoy haciendo tantos vídeos de traffic monstruos es porque bueno queremos avanzar en la plataforma y bueno ver cuánto dinero vamos a generar en el futuro bueno aquí estamos próximamente a pasar al nivel 3 estamos a esto de pasar al nivel 4 del nivel 3 al nivel 4 entonces vamos a hacer una pequeña inversión como de 5 dólares y aprovecho para hacer el vídeo para aquellos que no saben cómo pasar desde vaginas hacia payer para hacer la inversión como va acá tengo mi cuenta de payer en cero y la de vida se casi en cero pero bueno estas son de prueba entonces la voy a poner acá y vamos a hacer el retiro directamente hacia payer para invertirlo en traffic monstruos y así avanzar de nivel entonces que lo que debemos hacer bueno primeramente vamos a comenzar con vainas vamos a darle donde dice retirar recuerden que ya deben tener sus usdt lo pueden comprar en vainas con la moneda venezolana con bolívares venezolanos bueno ya eso quedará para un próximo vídeo en caso tal de que quieran y bueno una vez ya tengo tu 7 en vainas lo vas a pasar a payer como lo vas a pasar en payer pero te vas a ir acá a la opción que dice usdt y le das donde dice depósito en vainas seleccionas retirada y en fire obviamente seleccionas depósito entonces te van a salir estas dos direcciones una en la usdt rc 20 y la otra es rc 20 una es la red de tron y la otra es la red de exterior no vamos a usar esta vamos a usar esta la red de tron estamos acá donde dice copiar en esta parte vamos copiar y nos vamos a bailar y acá la pegamos entonces aquí seleccionamos la red como pueden ver acá tenemos todas estas redes y bueno ninguna coincide y vamos a seleccionar esta la usdt rc 20 esa es la que vamos a usar para todo entonces tenemos acá que el importe para retirar por usdt tron el mínimo es 10 o sea tenemos que enviar 11 para que lleguen 10 a la plataforma bueno realmente necesitamos menos de 10 vamos a colocar 10 acá en esta parte de la billetera spot y le damos donde dice retirar o sea necesitamos como 5 dólares para avanzar a nivel 4 pero vamos a meter esto para para tener más shares entonces vamos a darle acá donde dice retirar vamos ok y acá no va a pedir todos estos datos amigos así que bueno yo lo voy a rellenar que rápidamente listo amigos ya aquí pude retirar o sea ya hice mi retiro volver acá me ha quitado esta de comisión y bueno solamente queda esperar acá en la plataforma de el player que lo reconozca así que bueno vamos a esperar unos segundos simplemente le damos acá donde dice completar y listo ya se completó la transacción listo y aquí en vainas no hay que hacer más nada vamos allá a la parte de el player y aquí nos dice no tenemos aquí no sale en proceso hay que esperar como un minuto que aquí salga procesado y bueno vamos a esperar unos segundos a que termine esa parte y bueno amigos unos minutos más tarde ya se me ha agregado acá mi balance como pueden ver acá si no vamos a balance tenemos acá los 9 dólares en bayern ahora bien no podemos invertirlos en traffic monster con usd tenemos que invertirlos con usd entonces cómo hacemos le damos acá en la parte donde dice exchange y buscamos acá arriba seleccionamos usd y lo pasamos a dólares pasamos todo a dólares le ponemos acá en 9.20 y bueno lo vamos a pasar a dólares ahora pueden ver acá ahora tenemos 9 dólares 84 en el balance amigos debemos depositar en las plataformas en dólares así que siempre debemos hacer este exchange entonces ya lo pasamos de vainas a payer ahora de payer vamos a pasarlos a tráfico mucho como lo hacemos bastante fácil cargamos acá la plataforma de tráfico y le damos acá donde dice depósito entonces acá en la parte de depósito no dice que vamos a depositarle por lo menos 8 vamos a depositarle 8 dólares bueno vamos a depositarle los 9 o se positarle los 9 recuerden que ahora vamos a pasar al nivel 4 donde vamos a generar 4.5 dólares al día entonces vamos a darle aquí payer seleccionamos la parte de usd con acuerdo a esto de comisión le damos confirmar esperamos que se complete la transacción vamos a confirmar el fin mucho punto net y listo ya ahí se confirmó la transacción espero que no me pase como el vídeo anterior donde me lo agregaron como dos veces entonces vamos a ir acá en la parte de depósitos y bueno como pueden ver acá he agregado si ayer agregue 10.8 y hoy agregué 9 dólares más en total hemos invertido en esta plataforma 29 dólares amigos 29 dólares más lo que ya hemos generado y con eso ya avanzamos bueno o eso vamos a avanzar más entonces yo ahora mismo vamos a comprar lo que son los pero voy a copiar acá este link de cuanto un ap club les recomiendo que se unan que sea la plataforma de los monos generando bastante bien también entonces le damos a donde dice acá voy a pack esta parte de voy a para que colocamos esta parte y le vamos a meter los 9 dólares de una vez de una 9 dólares y listo ya se ha realizado amigos y hemos pasado a nivel 4 medios ya estamos en el nivel 4 y tenemos esta cantidad de chale tenemos 100.000 chales que bueno amigos ya con esto y espero que te damos a nuestro grupo a tener donde vamos a informar o en el próximo vídeo le voy a informar cuántos ya me van a quitar yo supongo que me van a quitar 4.500 es lo que yo me supongo que me van a quitar a lo que deberían quitarme pero eso me va a generar más porque porque yo voy a usar me van a quitar 4.500 pero yo voy a comprar por ejemplo 4.000 4.000 por 1.300 4 dólares en charles también a quitar 4.500 y yo voy a me van a quedar como 700 de charles todavía más 250 serán como 850 de charles que me van a quedar adicionalmente todos los días y así amigos así que bueno vamos a hacer una tablita también para no complicarnos tanto y que ustedes él sea más fácil así que voy a tratar de estructurar de una forma más fácil para que usted lo vayan entendiendo y bueno amigos no va más atacar el vídeo de hoy ya le hice dos vídeos en uno o sea para no hacerlos independiente como transferir de minas a payer y luego invertir en ese trazo y monstruos de verdad que es bastante sencillo y ustedes vieron todo el proceso semana que es ir amigos despido acá de su canal luis libero y nos vemos si no hasta un próximo vídeo chao 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 chao